Yo no creo, no. Yo no puedo afirmar ni nadie afirmó eso. Lo que pasa es que es verdad el tercer secreto de Fátima, el mensaje de Fátima para Sor Lucía es muy importante. Habla del fin del mundo, precisamente. Y habla de todo lo que está pasando hoy día. Desde el misterio que dio el secreto Fátima a los tres pastores, hasta hoy día lo que está pasando. La apostasía de la iglesia católica. Justo en el año 1986, en el año 1984, explicó este misterio. Y dijo que la iglesia debe pedir perdón por los abusos sexuales de la iglesia, las muchas faltas que hizo la iglesia durante este tiempo. También habló, el secreto de Fátima también habla de un ángel que tenía un fuego en su mano izquierda. Sor Lucía explicaba eso y lo aplicaba hasta el año 1917, en aquel tiempo cuando recibió este mensaje. Hablaba del comunismo, como el comunismo se convierte al cristianismo, pues este así viene el fin del mundo. Sin embargo, Benito XVI hablaba del juicio final o del fin del mundo. De hecho, también el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, habla también de un lago de fuego. Y este es el fin del mundo. Es verdad que relacionan el mensaje, el secreto de Fátima, con la profecía de Daniel, en el capítulo 9, cuando habla de los 70 semanas. Pero estas 70 semanas a los judíos los implican, claro, los judíos no creen en las profecías de Jesús, el 24. Se creen en las profecías del Antiguo Testamento solamente. Lo aplican al año 70, cuando Tito conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Pero nosotros como cristianos lo aplicamos a la profecía de Jesús cuando habla del fin del mundo, la persecución cristiana. Y la presencia del Papa, de hecho, cuando se habla del Papa, el Papa... El secreto de Fátima, el secreto de Fátima habla que un Papa...